Música 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 Empezar a figurar números Los que tengan el número que figura en la pantalla Les pedimos 12.387 9.987 Música ¡Qué aplauso fuerte! Música Música Pues automática Música 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 Que siga caminando para el... No, no me rompa la ruleta, Cacho. ¿Los vas a tratar? No, no sea. Tres. ¿Certificamos, Natalia? A ver... ¿Dónde quedó? Siete es la unidad. ¿Otra más? Y el número es el 3137. ¿Cómo están las chicas, Cacho? Hoy en la tarde, cuando estábamos acá, la chica... En la tarde, cuando estábamos acá... En la tarde, cuando estábamos acá... ... ...